Revelado. Este ingrediente ayuda a recuperar la visión y rejuvenece los ojos. Las enfermedades de la vista se aceleran con el paso de los años. La buena noticia es que existen ingredientes que pueden retrasar las enfermedades oculares y mejorar tu visión de manera natural. Dime en los comentarios qué alimento conoces que mejore la visión, leeré sus respuestas y les enviaré un saludo. Mira a continuación algunos ingredientes milagrosos que te ayudarán a cuidar de tu visión. Y en el ingrediente número 1. Encontramos al jugo de naranja. La vitamina A presente en grandes cantidades en la naranja disminuye los riesgos de desarrollar enfermedades oculares relativas a la edad, como las cataratas, el glaucoma, la vista agotada o la sequedad ocular. El zumo de naranja ofrece maravillosas propiedades antioxidantes que ayudan a prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas de la vista, así como a establecer una correcta comunicación entre los nervios del ojo y el resto del sistema nervioso. Los carotenoides contenidos en su concentración son grandes aliados para la retina, pues permiten que una persona pueda tener una mejor visión durante las horas de menos luz. No hay que dejar de destacar a la vitamina C como el compuesto antioxidante por excelencia de los cítricos como la naranja, un nutriente necesario para la fabricación del colágeno presente en el humor vítreo, que es la masa gelatinosa presente entre el cristalino y la retina. Tomar un vaso de jugo de naranja todos los días es todo lo que necesitas para aprovechar todas las ventajas que esta maravillosa fruta aporta a los ojos. Número 2. Hojas de espinaca. Los vegetales de hojas verdes como las espinacas poseen una inmensa cantidad de betacarotenos necesarios para la formación de vitamina A o retinol, que ayuda a reforzar a la retina y defiende a la vista de cualquier problema visual, por ejemplo, el síndrome de los ojos secos, las úlceras y el picor ocular. Asimismo, sus beneficiosas propiedades antiinflamatorias contribuyen a disminuir la hinchazón e inflamación de los ojos. Las hojas de espinaca, como todo vegetal de color verdoso, son ricas en vitamina E, uno de los mejores compuestos antioxidantes que protege a las células contra la oxidación. Asimismo, para que la mácula, la manchita amarilla existente en nuestras retinas que se encarga de la visión fina de los detalles, pueda desempeñar correctamente su tarea, se vale de la luteína y de la ceoxantina. Dos pigmentos presentes en las hojas de espinacas que, combinados con la vitamina C de alimentos como las naranjas, actúan como antioxidantes y evitan la formación de radicales libres que pueden dañar los tejidos oculares. Es por todo esto que los médicos y los ópticos optometristas tienen claras sus recomendaciones nutricionales con zumo de naranja y hojas de espinaca para cuidar nuestra vista. Comer espinaca en tus comidas, acompañada de alimentos ricos en vitaminas E como la naranja, es todo lo que necesitarás para cuidar tu visión. Número 3. Zanahoria. Las vitaminas que posee la zanahoria son fundamentales para la buena configuración de la salud ocular, entre la que se destaca la vitamina A, conformada por una gran riqueza de betacarotenos que mejoran el bienestar de los ojos y ofrecen una gran protección a la vista. El otro nutriente vital que posee la zanahoria es la vitamina E, la cual funciona como un poderoso antioxidante en el organismo, incluyendo la vista. Además, es un alimento rico en fibras y potasio, que colaboran para prevenir el envejecimiento prematuro, para proteger el sistema inmunológico y evitar la aparición de enfermedades cardiovasculares que, en consecuencia, puedan afectar la vista. La vitamina A se relaciona con la prevención de varias dolencias más frecuentes que afectan a la vista, como serían la conjuntivitis, la hinchazón en los párpados, la terrible degeneración macular que se asocia a la vejez y las cataratas, las cuales son una mancha blanca que se presenta en el cristalino, que tal y como lo señala el National Institute, aparecen con el paso de los años provocando la disminución de la vista. Comer zanahoria cocida o cruda todos los días con tus alimentos es una grandiosa manera de aprovechar sus cualidades curativas para los ojos. Número 4. Té verde. Esta variedad de té se conoce por sus efectos calmantes y descongestionantes. Los beneficios concretos del té verde sobresalen gracias a valiosos nutrientes como lo son la vitamina C, la vitamina E y la luteína, cada uno de ellos con efectos positivos para resguardar la vista de cualquier tipo de enfermedad. La ingestión de té verde podría ayudar a prevenir enfermedades oculares. Las catequizas, un compuesto específico del té verde con propiedades antioxidantes, alcanzan los tejidos del ojo tras su ingestión, siendo absorbidas de forma inmediata por la retina. Tomar té verde luego de levantarte es una excelente opción para empezar el día con energía, además de que te ayudará a mejorar tu visión. No dudes en probarlo y comprobar de primera mano todas las capacidades de esta planta milenaria. Y así llegamos al final de este video. Si llegaste a este punto, comparte este video y deja un hola en los comentarios para saber si te gustó. Muchas gracias.